Porque mire, la herencia que nos dejan 80 años de gobiernos priistas y esa herencia corta que dejó Acción Nacional en los 12 años en el que tuvo la estafeta en mano, se caracterizaron por dos posturas que no debemos de olvidar. Nunca el auténtico mandatario que es el pueblo fue escuchado. Todas las decisiones se hicieron de manera unilateral. Todas las decisiones por ordenamiento del emperador en turno. Pero esto rayó de lo que ya no podemos tolerar los mexicanos, de lo que este país ya no aguanta más. Habrá esos que viven de los privilegios en el país, agradecerle a su verdugo, Enrique Peña Nieto. Porque vaya que muchas cuentas tendrán que dar él y la camarilla de quienes se han encargado de saquear a México. Porque si los mexicanos no hemos visto que el único líder, el que va adelante no en las encuestas, el que representa a 100 millones de mexicanos, porque es el igual a usted y a mí. Porque él lo ha dicho durante más de 20 años, gobernará con el pueblo. que yo creo que de 80 años de dictadura priista y 12 años de esos especialistas en hacer guerras contra enemigos invisibles, esto va a cambiar. sabemos que Andrés Manuel López Obrador no es ni improvisado y es un luchador social. Que quede muy claro para todos. No es un candidato de morena. Es un hombre que ha luchado por más de 30 años en el país contra las fuerzas más oscuras, corruptas y malignas que lo han hecho inmune al veneno de estos que nos tienen quebrados en el país. Tal vez ese sea el mayor temor y el mayor miedo que puedan tener los que hoy están en turno, porque recuperaremos estos de a pie, los iguales al líder López Obrador, los que andamos en la brega y en la lucha día con día para mantener de manera digna nuestras familias diferentes a los privilegiados, la familia feliz y como dice quien los preside el gobierno, la familia del gobierno, México en el 2018 estará encabezado por un mexicano honrado, digno y un enamorado de su país Andrés Manuel López Obrador. Y créame, su gobierno estará con los oídos afinados y abiertos a los que somos verdaderamente los mandatarios de México. Ese concepto que durante más de 80 años se ha olvidado, gobernará con el pueblo. Gracias. 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 Gracias.